No, no voy a sufrir, tampoco voy a rotar Si no sufrió en ese engaño, y se murió por amar Me quiso ver ganar, también perdés Y ya lo sabes Si no sufrió en ese engaño, y se murió por amar Me quiso ver ganar, también perdés Y ya lo sabes Si ya no supo amar, tampoco supo querer Ella jugó al ganar, tan solo yo a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Si ya no supo amar, tampoco supo querer Ella jugó al ganar, tan solo yo a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Y pero sí, amor ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, Marina! Con acercio Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarle Ella jugó al ganar, y ella jugó al ganar, tampoco voy a rogarle Y no sufrió en ese engaño, y se murió por amar Hay que saber ganar, también perdés Y ya lo sabes Y no sufrió en ese engaño, y se murió por amar Hay que saber ganar, también perdés Y ya lo sabes Si ya no supo amar, tampoco supo querer Ella jugó al ganar, tan solo yo a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Si ya no supo amar, tampoco supo querer Ella jugó al ganar, tan solo yo a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Y para ti, amor Si ya no supo amar, tampoco supo querer Ella jugó al ganar, tan solo yo a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Si ya no supo amar, tampoco supo querer Ella jugó al ganar, tan solo yo a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Y para ti, amor Tampoco voy a llorar, tan solo yo a perder Tampoco voy a llorar, tan solo yo a perder Y para ti, amor Llora jugó al ganar, tan solo yo a perder Y para ti, amor ¡Gracias! 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 ¿Tú juraste amarme antes de ser? ¡Y yo te invito con mi amor! ¡En cambio tú me fallaste con mentira! ¡Qué dolor yo en mi corazón! Al saber que fue engañado Salud ¡Espisa, amigos! ¡There we go! ¡Sí! Bueno, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos usando Sáquete, sáquete, sáquete su pareja Sáquete, sáquete, sáquete su pareja Y bate, y bate, y bate, chocolate Y bate, y bate, y bate, chocolate Y bate, y bate, y bate, y bate, chocolate Y bate, y bate Y esto es para ti, mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Me enamoro con la medicuna! ¡Ay! ¡Ay! Si sabes que estoy loco por ti Por el que dejaste muy quietas el tiempo a ti Diciendo que tú eres mi ser Por el que juegas el tiempo a ti Y sincero, mi amor ¡Maraví, mi amor! ¡Maraví, comia sabrosa! ¡Y con mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Porque es toda la sociedad privada de APEGIO! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué? Te dejaste tú Que pasas el tiempo así Diciendo que Tú me cariñeras Por el que juegas así ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Haciendo a vosotros! ¡Sí! ¡Y para abajo! ¡Y para abajo! ¡Y para abajo! ¡Y para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Todo el mundo! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Para ti nomás! ¡Y sin suerte! ¡Pero por qué no tomas! ¿Por qué no tomas esto? ¿Por qué? ¡Oye! ¿Ves que deje de morir? Y sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú Que pasas el tiempo así Diciendo que tú eres ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Para arriba! arriba, 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 arriba la colmita que suene, que suene, arriba, arriba, arriba la colmita y para los que hasta ahora no pueden sentir más suerte del gol y para los que hasta ahora no pueden sentir más suerte del gol y para los que hasta ahora no pueden sentir más suerte del gol y para los que hasta ahora no pueden sentir más suerte del gol y para los que hasta ahora no pueden sentir más suerte del gol y para los que hasta ahora no pueden sentir más suerte del gol y para los que hasta ahora no pueden sentir más suerte del gol ya no me quieres que hasta ahora no pueden sentir más suerte del gol y Dios será mi cruz y mi reino de paz y te apagas y vente y te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres Ya no me quieres Ya no me quieres Vamos, señorita ¿Qué tal? ¡Eso! ¡Divisitado, maestro! ¡Losé! 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 ¡Ahí no vamos! ¡Losé!